Así se toca la guitarra En el canal vio vio mataron al chutealberto Mataron al chutealberto Lo dejaron loca abajo Para que no cuente el cuento En el canal vio a la web Y lo mataron por lo niñao No dijo ni hasta luego se fue cortado Lo mataron por lo niñao Por la niñao Al chutealberto Se lo echaron al hombro Por boca abierta Le ha rezado un rosario El canal vio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 asen Gracias por ver el video.